porque la denuncia la hace usted con todo su derecho. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en su espacio de denuncia ciudadana y le recuerdo que la denuncia la hace usted y ¿sabe por qué? Porque usted tiene todo el derecho de hacerla. Y bueno, nuestra línea telefónica está abierta, es cuarenta y uno seis diez cuarenta y cuatro, también nuestro Facebook, nuestro Facebook, el cual es Noticiero Tamazula, y también puede hacernos llegar su denuncia también a nuestro correo electrónico, noticiero, e veintiuno tamazula arroba hotmail punto com. Y bueno, estamos totalmente en vivo a través de triple W tamazula punto TV. Y antes de iniciar, pues agradecemos a las personas que confían en este medio y se acercan con nosotros para hacer sus denuncias. Y bueno, para dar inicio, este, le platico que la semana pasada una persona de la Guasarca, pues se acercó aquí a nuestro medio. Esta persona, pues se encuentra inconforme acerca del uso que se le da a la maquinaria para arreglar los caminos rurales. Yo me acerco aquí porque en realidad yo estoy indignado tocante a a los trabajos que se hacen en los caminos rurales. Y hablo por lo que toda la gente, toda la gente comenta, toda la gente comenta, más nadie tiene este el valor de enfrentar las cosas. Tenemos la maquinaria del ayuntamiento, que yo en los camiones veo el, ahí la razón social de, de, este, de la Secretaría de Desarrollo Rural. Traen un piloter que vale millones de pesos, no sé, dos, tres millones de pesos. Traen tres camiones, dos de ellos nuevecitos, que pienso yo que valen arriba de un millón de pesos. Traen una retroexcavadora. ¿Cómo es posible que traigan tanta inversión para ir a trabajar dos o tres horas? Llegan a las diez de la mañana los operadores, se ponen a desayunar, platican, comentan el caso, y se ponen a trabajar. A la una de la tarde están los camiones parados, ¿sí? Yo les estuve checando, anduvieron en Aguasarca en estos días pasados. Ciento cincuenta metros se hicieron en dos semanas. No son todas las personas este, así de perezosas, ¿sí? Yo quisiera preguntarle al presidente cuánto es lo que se gasta por semana en gasolina, en ir y venir, para arreglar cincuenta o cien metros. Hago un llamado al presidente, al gobernador, que vean, que vean qué está pasando con eso, pero que no nos afecten tanto. ¿Cómo es posible que nos acaban de terminar, de arreglar ese camino rural, que es Mesa Blanca, Cordoncillo, este, y Aguasarca? ¿Cómo es posible, si fue la brecha más dañada, ahora con las, con las aguas que, que nos vinieron, apenas no las terminaron de arreglar del ayuntamiento, ellos no tienen mucha responsabilidad en esto, porque en realidad no pueden con esa gente. Esa gente es una mafia que tienen, es una mafia que no hay quien, no hay quien haga nada. Yo, yo pago impuestos y toda la gente que estamos allá, pagamos impuestos. Se les ha dicho de, de la problemática que hay, pero simple y sencillamente le tienen miedo al sindicato. Yo esa, yo hay operadores de esos que los conozco desde hace treinta, treinta y cinco años, y nunca los he visto diferente. Ahí hay operadores buenos, ¿eh? Hay operadores buenos, hay trabajadores buenos, sí, pero el que le venga el saco, que se lo ponga. Hay caminos que todavía no están terminados, ¿por qué? Porque la maquinaria, en cualquier cinco o seis kilómetros, se avientan hasta un mes. Quiero simple y sencillamente que el gobierno nos apoye con caminos para entrar y salir a nuestros trabajos. La maquinaria, el noventa por ciento de las horas del día, está parada. Yo respeto su sindicato, respeto todo, pero que se pongan a trabajar, que trabajen las ocho horas, que los obliguen a trabajar las ocho horas. ¿Cómo es posible que les cuente? Salen del ayuntamiento, ponchan tarjetas, se van. Se van a gusto, llegan, compran el refresquito, repiten a gusto, llegan, echan a andar las máquinas, se ponen a desayunar, platican todos los chismes sabidos y por haber, y luego se ponen a trabajar, pero para eso ya son las once de la mañana. A la una de la tarde, no, vámonos, porque tenemos que ponchar allá. Estamos en un país donde tenemos que trabajar el cien más el extra. Bueno, pues ahí yo creo que es importante este checar bien el tiempo de los trabajadores que cumplen al momento de que ellos estén trabajando en ese lugar. Y bueno, en más información también nos denuncian que han visto un elemento de vialidad que cuando transita, pues en su vehículo, no porta el cinturón, y en ocasiones mencionan también que se le ha visto transitar a velocidad más alta de lo permitida en la ciudad. Recordemos que cualquier persona, ya sea que porte algún cargo público, ya sea administrativo, de seguridad, de tránsito, pues debemos de acatarnos a las medidas que requiera cualquier vehículo al momento de utilizarlo, ya sea cinturón, acatarnos a las medidas de velocidad que éste requiera, y pues también vale la vida igual la de ellos como también la de cualquier persona. Y también nos envían estas imágenes que vamos a ver a continuación, donde bueno, recuerda usted hace tiempo también que nos habían denunciado aquí en nuestro medio que ahí en la calle Tulipanes de la colonia Pugambilias se encontraba un hoyo en esta área que estamos viendo, bueno, pues ya dieron respuesta aquí, y vecinos nos envían esta imagen donde mencionan pues que el bache ya fue tapado y que ahora solo falta pues que las losas de cemento se sequen y el escombro sea retirado. Las personas que mandan estas imágenes pues agradecen que se haya escuchado su denuncia. Bueno, pues ahí está. ¿Qué les cuesta tener a las personas contentas y cómo muestra? Pues un botón. Y bueno, más información también nos hacen llegar esta de imagen también acerca de que nos mencionan que pues respetar los espacios de las personas con discapacidad es responsabilidad de todos. Bueno, a nuestro medio nos envían esta imagen de un carro que estamos viendo en su pantalla, donde este se encuentra estacionando, ocupando en el seguro social, la persona que nos menciona, nos manda esa imagen, menciona que el carro pues no contaba con ninguna calca de discapacidad, por lo que pues se les invita a tomar más conciencia a las personas y respetar esos lugares para que de verdad la persona que lo necesite pues lo ocupe. Ahí está, pues espacio hay mucho y podemos aprovecharlo en cualquier lugar respetando sin duda los espacios que son para las personas discapacitadas. Y bueno, también nos hacen llegar otra imagen donde mencionan pues que no es justo por la calle o campo, pues coloquen estas barricas que estamos viendo en su pantalla para apartar toda la cuadra de lugares este de estacionamiento y las personas que mandan esta imagen hacen un llamado a quien corresponda, pues esta persona tiene permiso para que no se estacionen, pues la persona está en todo su derecho y si no de lo contrario pues esta persona tiene que solicitar el permiso para ella poder hacer uso de ese lugar. Y bueno, también otras imágenes que nos hacen llegar aquí a nuestro medio, pues donde nos mencionan que por callejones, este en la calle Revolución, una camioneta se encuentra ocupando un lugar, pero bueno, nos dicen que ese no es el problema. El problema nos refieren que es que la camioneta sirve como rincón de basura, ya que esta tiene más de dos años pues que no funciona y tampoco las dueños pues le dan mantenimiento y vecinos de ese lugar están inconformes y pues ahí está la denuncia para quien corresponde, esas son las imágenes. Y ahora también otras imágenes que nos hacen llegar aquí, pues son acerca de personas que nos dicen que continúan sacando la basura por la noche a pesar de como vimos anteriormente, el horario de recolección ya cambió en el transcurso de esta semana y ya es el horario es por la mañana, lo cual pues nos dicen que está generando incomodidad entre los vecinos ya que pues la mayoría de los establecimientos abren después de que pasa el camión recolector de basura. Bueno, también en una entrevista que nos dio el director de Haseo Público que acabamos de ver en este su noticiero edición veintiuno, bueno, él refiere que las personas que no puedan sacar la basura como los negocios que abren a las nueve, diez de la mañana, pues los pueden llevar directamente la basura a los contenedores, él también ya nos dio la ubicación y los horarios de estos para que ustedes puedan hacer uso de ellos y bueno, también nos refiero en esta denuncia que lo que hace esto es que genere más basura y al no tener más remedio, pues que sacarla desde la noche, esto nos dicen que genera que los desechos orgánicos pues se descompongan generando malos olores y por supuesto focos de infección, además de que al pasar el camión en la mañana pues ocasiona tráfico y que muchas personas provocando lleguen tarde a sus lugares de trabajo, pues ahí está la información, este, la recolección sin duda es un mal que que es necesario, la verdad, y por supuesto, pues tenemos que ceder un poquito y apoyar también con en la recolección de la basura que sin duda la dejamos afuera, pues también genera lo que son animales, cucarachas, ratas, este, y un foco de infección también. Y bueno, también otra denuncia en la calle Hidalgo, la falta de contenedor a la altura de la principal, pues nos refieren que este pues ha sido retirado y bueno, como ya le mencionaba, nos dan el horario, pero esta es la la nota, vamos a verla. Una vecina de la calle Hidalgo, cerca de la T de la entrada a Tamazula, está inconforme por el retiro del contenedor de basura que está ubicado en el lugar, mencionando que los vecinos desconocen el por qué lo retiraron y piden que sea devuelto, ya que es muy necesario en esta área. Bueno, pues ahí está, ya le mencionaba yo también, que pues los contenedores no se retiraron, así lo mencionó el director de Haseo Público, solamente cambiaron de ubicación al momento de que lo retiran porque estos cumplen con un horario, este, los contenedores siguen ahí, pero siguen con un horario y más adelante les tendremos la información. Y bueno, también a nuestro medio nos hacen llegar un comunicado por parte de Luis Fernando Chávez Sánchez, asesor de prensa y proyectos, el cual pues a la letra dice, por este conducto hago de su conocimiento que no soy asesor del ayuntamiento de Tamazula, mediante un proyecto de turismo alternativo. Esta aclaración es pertinente e importante, tanto para mi persona como para la actual administración municipal, para que no exista lugar a malos entendidos ni confusiones. Luis Fernando dice, quiero puntualizar que no es mi intención desmentir a quienes o quien mencionaron dicha información, al contrario, añado y detallo que hemos sostenido diversas pláticas formales e informales al respecto. Se habló de un proyecto que se puede adecuar perfecto a la situación actual de este municipio, el cual se denomina Tamazula Turístico y Cultural, una visión 2014-2020. Se sostuvieron diversas charlas con el propio presidente municipal, con el secretario general y con los líderes de los regidores del PRI y del PAN de aquí del municipio de Tamazula, donde dice, pues, todos creemos que sería un paso importante empezar a construir un objetivo para darle un rumbo a una visión en la que coincidimos. Pero hasta este momento no se ha formalizado ningún contrato de asesoría o asignado algún proyecto o recurso para tal fin. No he recibido ni un solo peso de recurso público, así lo refiere Luis Fernando Chávez Sánchez, donde también dice que el proyecto existe y es una iniciativa propia que no tiene ninguna visión política, ya que su fundamento es que se piense más allá de una administración, sea cual sea el partido político que represente. Terminó reconociendo la enorme voluntad y apertura que he podido comprobar existe en la mayoría de quienes han conversado sobre esta posibilidad. Luis Fernando dice, no me resta más que insistir en el apoyo en el proyecto que puede ser positivo para nuestro municipio y que estaré abierto y positivo a que se pueda concretar en un futuro cercano, con esta o con la administración siguiente. Termina terminando, termina Luis Fernando agradeciendo por su apoyo y atención a este comunicado personal. Bueno, pues recordemos que en una ocasión pues Luis Fernando y el propio presidente municipal, pues en este medio, el primer edil, pues dio a conocer que Fernando estaría como asesor de este ayuntamiento, pues ahora Fernando o como todos lo conocemos, Mostrilio, pues también aclara su postura ante este hecho. Y bueno, por mi parte ha sido todo acerca de denuncia ciudadana, le agradezco que sean parte de esta denuncia al mandarnos todas sus inconformidades, su denuncia, y le recuerdo que la denuncia la hace usted, ¿y sabe por qué? Porque usted tiene todo el derecho de hacerla. Le agradezco que esté con nosotros y que sea parte de ella. Yo soy Jessy Zúñiga, me despido, nos vemos la próxima semana con mucha más información. Vamos contigo, Bere, ¿qué nos tienes? Muchas gracias, Jessy, efectivamente hemos llegado al final de su noticia de edición veintiuno, pero antes de despedirme, yo les voy a dejar un video, un video que muestra cómo se al hecho de pensar, el hecho de pensar positivamente, cómo hallarle lo lindo, lo positivo a cada una de nuestras actividades. Y ya saben que lo más importante en este caso es que tenemos vida y debemos ser felices. Todo esto es por el Día Internacional de la Felicidad. Así que vamos a ver este video, espero que les quede un poquito de buen sabor de boca, ya que recuerden la felicidad, el agradecimiento y el amor debe ser lo más importante en nuestras vidas. Que tenga un excelente fin de semana, porque nos interés es informarlo. Lo vemos hasta la próxima y les dejo con el video. Hasta la próxima y les dejo con el video. La 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 la... La 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 la... La 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 la... I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But while these hate try to communicate Finding trust and love is not always easy to make This is a happy end Cause you don't understand Everything you have done Why is everything so wrong? This is a happy end Come and give me your hand I'll take you far away I'm a new soul I came to this strange world Hoping I could learn a bit about How to give and take But since I came here I felt the joy that now I feel Finding myself Making every possible mistake Hey民streads mainly I'm a new soul Not all down And this is strange long How can you evolve? 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 No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.